Ok, pues espero es que hayan visto el teorema anterior varias veces, el metateorema, pues la regla de cortamiento, pero les va a ir quedando más claro conforme la vayamos utilizando. Lo que es importante para mí es que vayan guardando una lista con los teoremas que hemos probado con sus números, porque es importante saber los que ya hemos probado antes. Ahorita tenemos del 1 al 9, deben de tener su lista, yo después les voy a dar una lista, ahorita no les doy porque les quise, a lo mejor si se les voy a dar completita, vamos a ir demostrando una por una los teoremas en orden, entonces ahorita yo podría utilizar los teoremas del 1 al 9. Vamos a ver, no lo vamos a hacer. Entonces fíjense, vamos a demostrar lo que tradicionalmente es más difícil en sistemas formales, la ley de la doble negación, a menos de que lo ponga como acción. Aquí no lo tengo como axioma, tengo el modus tollens, es lo único que me dice cómo se comporta la negación, y nosotros vamos a demostrar esto. Entonces fíjense qué hacemos. Yo digo, como si tratamos de hacer, si tratamos de hacer lo que les dije, ¿cuál es la estrategia? La estrategia cuando te piden demostrar una implicación es suponer el antecedente. Bueno, lo voy a suponer y voy a decir, número uno, nono alfa, ¿por qué puedo poner nono alfa? Por la regla de introducción de premisas que me dice que puedo poner lo que quiera. ¿Qué número de premisas? El número de línea. Y entonces uno dice, bueno, de ahí llegas a alfa. ¿Cómo lo voy a hacer para llegar a alfa? No hay de dónde. Entonces fíjense lo que uno dice, ok, vámonos al revés. Obviamente, si tengo negaciones, voy a utilizar, voy a utilizar el modus tollens. Entonces vamos a imaginarnos que queremos a alfa. Bueno, tengo que tener no alfa implica algo negado y luego el algo. Pero fíjense que no voy a tener a beta. No voy a tener a beta porque aquí no aparece la beta. Entonces, ¿qué tal si yo tuviera no alfa? Ok, si tengo no alfa implica no alfa. Y si ustedes se dan cuenta que yo ya demostré esto. Ya no me acuerdo cuál teorema es, pero ya demostramos alfa implica alfa, por lo tanto, también ya demostramos no alfa implica no alfa. Pero fíjense, si yo quisiera aplicar modus tollens, con esta fórmula tendría que tener alfa. Para llegar a alfa tendría que tener alfa. Pues eso no me va a servir. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tal si yo tuviera esto? Entonces, ¿qué tendría que tener aquí? Tendría que tener no alfa. Vamos a hacerlo. Pues entonces voy a suponer no alfa. Porque es la única manera. Entonces, si yo tuviera no alfa y tuviera esto, si yo tuviera esto y tuviera esto, podría llegar alfa. Entonces uno dice, bueno, esto ya lo tengo. Entonces puedo aplicar condicionalización y meter esto. Y luego meter esto como hipótesis. ¿Por qué? Entonces fíjense lo que yo haría. No está bien, ¿ah? Pero es como uno pensaría. Entonces uno diría, ok, voy a condicionalizar esto. Que conste. O sea, que conste que les estoy advirtiendo que no nos va a salir. Pero quiero ilustrarles los detallitos por los que no sale. Uno diría, lo que yo quiero es aplicar el modus tollens, tengo esto, quiero llegar a alfa. Esta es una cosa razonable. ¿Cómo le hago para llegar a alfa? Bueno, pues voy a tratar de hacer esto. Entonces yo voy a tratar de poner no alfa implica no no alfa. Y voy a decir de uno por condicionalización. Si tengo esto, lo puedo poner como consecuencia. ¿Qué número de premisas me queda? Me queda el uno. Muy bien. Pero ahora necesito tener no alfa. Bueno, pues lo meto como hipótesis. No alfa. ¿Por qué tengo derecho? Por introducción de premisas. Puedes meter lo que quieras. ¿Qué número de premisa va a tener? Tres. El número de línea. Y ahora sí, yo voy a decir, aplico modus tollens entre estos dos. Porque es este, es este sin negar. Fíjense que no estoy hablando de esto. También podría reducir no no alfa aplicando modus tollens. Pero no es eso lo que quiero. Estoy aplicando modus tollens. Estoy diciendo este sin negar. Con una negación menos. Entonces, perdónenme, déjenme borrar para que me quede bien. Si yo estoy aplicando modus tollens, entonces yo tendría alfa. Le voy a decir de dos y tres por modus tollens. Pero fíjense qué números de premisa tengo que poner. Tengo que poner uno y tres. Porque el modus tollens me dice, tienes que poner los números de las dos líneas que utilizaste. Ahora sí, ya llegué alfa, condicionalizo. Y me queda, no, no, alfa implica alfa. Y yo voy a decir de cuatro por condicionalización. ¿Qué me dice la regla de condicionalización? Agárrate los números que tenías y quítale el número de línea de lo que metiste de antecedente. Que es el uno. Le quito el uno y me quedo con el tres. Y ya vieron que estoy en problemas. ¿Por qué? Porque yo debo de tener el número, el conjunto de premisas vacío. Esto no cuenta como una demostración. Bueno, es una derivación. Pero esta hipótesis que metí no me la puedo quitar. Entonces, si yo voy a hacer eso, pues mejor meto de una vez esto en la línea uno como introducción de premisas. Recuerden que es importantísimo que el número de premisas sea vacío. Ahora, si ustedes me hacen trampa y me ponen el conjunto vacío, me voy a dar cuenta. Entonces uno dice, ok, parecía una buena idea. Y no es una mala idea, pero no llego a lo que tengo que llegar. Entonces, esto nada más fue para que entendieran por qué voy a hacer lo que voy a hacer. Vamos a jugar con muchas negaciones. Vamos. Ahorita les voy a dar la demostración. Porque la manera obvia no funcionó. Voy a tener que meter más para darle vueltas y poder llegar al vacío. Ok. Entonces, esto en efecto es una derivación, pero no es una derivación del teorema que me pide. Yo no puedo decir que está demostrado. Vamos a mostrarlo. Y vamos a mostrarlo bien. Entonces, fíjense. Esta derivación era una derivación de acuerdo a las reglas del sistema, pero no llegué a lo que quería llegar. Vamos a hacer lo mismo. Sí, voy a empezar con Nolo alfa. Introducción de premisas. Número de premisa y número de línea. El mismo. Y nuevamente voy a suponer la no alfa. Ahora la voy a meter. No alfa. Ahora va a ser el número dos. Eso es lo que voy a hacer. Y entonces, yo voy a tener que hacer cosas de tal manera que yo me pueda quitar a las dos premisas. En algún momento me voy a quitar el uno y en algún momento me voy a quitar el dos. Y fíjense entonces lo que viene ahora. No me pregunten por qué. Después van a saber. Aquí viene. Cuatro negaciones. Voy a hacer un poco más para acá. Uno, dos, tres, cuatro alfa implica uno, dos alfa. ¿Tengo derecho a poner esto? Sí. ¿Por qué? Porque tengo esta. Y puedo poner lo que quiera de antecedente en particular ese. Entonces, voy a decir, de alguno le apliqué condicionalización. ¿Qué número de premisa tengo? El número de premisa que tengo va a ser el mismo número que el que tenía y que puse de consecuente. Como este no aparece, pues no le quito nada. Ahora, fíjense, apliquemos modus tollens a dos y a tres. Si yo aplico modus tollens, vamos a poner esto, ¿saben qué? Vamos a ponerlo mejor así, para que se vea más bonito. Uno, no, no alfa. Dos, no alfa. Ok. Voy a... Para que no se vea así, que empecé de distinto. Ahora, apliquemos modus tollens a esto, porque fíjense que tengo no algo implica no algo. Y luego tengo este sin negar, con una negación menos. Entonces, ¿a qué me va a quedar? Con una negación menos. ¿A qué me va a quedar? Perdónenme. Es el número cuatro. Me va a quedar no, no, no alfa. De dos, tres modus tollens. ¿Está claro un modus tollens? Si tengo la implicación y tengo el antecedente con una negación menos, puedo poner el consecuente con una negación menos, puedo poner el antecedente con una negación menos. Y entonces tengo, no, no, no alfa. Y ahora fíjense lo que voy a hacer. Tengo todavía que checar para que no se me vayan mis negación. Voy a condicionalizar. Ahora, díganme por qué puedo poner esto. Pues porque ya tengo esto. Si ya tengo esto, la regla de condicionalización me dice, y lo puedes poner como consecuente de lo que quieras, en particular de esto. Voy a decir, a cuatro, le apliqué condicionalización. ¿Qué número de premisas voy a poner? Todos los que tenía aquí. Y le puedes quitar el número de línea de esta. Fíjense. Ahora que ya está, ahora sí lo puedo quitar. Quito el dos y me queda uno. Ahora, veamos uno y cinco. Y apliquemos modus tollens, ahora sí. Si aplico modus tollens, tengo esta con una negación menos, puedo concluir el antecedente con una negación menos. Entonces, fíjense que yo voy a tener a alfa. De dónde, de uno y de cinco, aplicando modus tollens. ¿Qué números de premisa voy a poner? Los números de premisa de uno y cinco. Uno y uno, pues es uno. Ahora sí condicionalizó. Y me queda, no, no, alfa, implica alfa. De seis por condicionalización. ¿Qué número de premisa? Lo que tenías, menos el número de línea de lo que metiste como antecedente. Me queda vacío. Entonces, fíjense que esta es una demostración. Y ahora sí me pude deshacer de la premisa. Entonces, sí, tuvimos que meter cuatro negaciones. ¿Para qué? Para jugar con el modus tollens dos veces. Por favor, verifiquen. Y vean que cada uno de estos pasos, hay que verificar. No nada más qué regla, sino qué números de premisa puse. Aquí condicionalizo, pongo los delante, el consecuente, etcétera, etcétera. Vean paso por paso. Y convenzanse que ya tengo demostrado el teorema 10, que es la mitad de la ley de la doble negación. En el siguiente video, vamos a ver del otro lado. Gracias. Gracias. Gracias.